Hola queridos amigos, hoy quiero hablarles sobre la vida de José. Génesis 37 25 al 27 dice Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galat con sus camellios cargados de resina aromática, bálsamo y mirra que iban bajando hacia Egipto y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra y sus hermanos le hicieron caso. Hoy reflexionamos sobre la historia de José, un hombre que experimentó numerosas adversidades y desafíos en su vida, comenzó como un joven soñador amado por su padre, pero pronto se encontró en una situación incómoda, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y su vida tomó un giro inesperado. En nuestro caminar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros a menudo nos enfrentamos a situaciones desconcertantes. El adolescente José, sin duda, se sintió incómodo y desconcertado mientras era llevado lejos de su hogar y de todo lo que conocía. Pero ¿sabe qué? Dios estaba obrando en todo momento. En medio de la esclavitud y las pruebas injustas, José mantuvo firme su fe. Aunque estaba encarcelado, la presencia del Señor no lo abandonó. José fue guiado hacia el propósito divino a través de las experiencias más desafiantes de su vida. Al final esas situaciones dolorosas, como la traición de sus hermanos y su tiempo en prisión, no marcaron el final de su historia, sino que fueron los medios por los cuales Dios lo condujo al lugar preciso que él había designado para él. Gobernar el imperio más grande de su tiempo. Como cristianos necesitamos comprender que en ocasiones Dios permite incomodidades para bendecirnos posteriormente. Aunque cierre puertas que no comprendemos o que nos desagrada que cierre, luego abrirá puertas más amplias, conduciéndonos a una nueva etapa vital que debemos experimentar para nuestro beneficio y gozo. La prioridad de Dios no es nuestra comodidad, sino que completemos la obra que nos ha encomendado. En ocasiones Dios permite sacudidas. Un ser querido nos hiere, nuestro ministerio parece estancarse, perdemos a alguien amado o nuestro negocio se ve amenazado o en quiebra. Estas situaciones no son el fin para ningún cristiano fiel. Más bien son herramientas que Dios utiliza para forzarnos a cambiar y a madurar. No busca hacer nuestra vida miserable, más bien nos orienta hacia nuestro destino, hacia lo que él desea que experimentemos porque él conoce lo que es mejor para nosotros. No todas las experiencias de puertas cerradas son negativas, ni cada partida es un error. Dios comprende que a veces necesitamos un estímulo y cuando todo parece marchar bien y nos sentimos cómodos, resistimos el cambio. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que no permite que permanezcamos estancados en nuestra zona de confort, nos coloca en situaciones que demandan esfuerzos y fomentan el crecimiento, la vida de oración, la lectura de su palabra, la comunión con hermanos maduros, etc. Cada dificultad, adversidad o incluso las personas que Dios permite que nos lastimen, no buscan frenarnos, sino impulsarnos a madurar, fortalecernos y también a convertirnos en bendición para otros, como lo fue José. El Espíritu de Dios ha sido depositado en nuestro interior, transformándonos para enfrentar todas las etapas de crecimiento que debemos superar. En lugar de quejarnos desmensuradamente por lo que no funcionó, el empleo que perdimos o ser querido que partió, recordemos que todo forma parte del plan divino. Dios nunca permitirá un minuto de dolor innecesario en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a dificultades, especialmente aquellas que no comprendemos, en lugar de caer en la crítica y la queja constantes, adoptemos la perspectiva de que no están destinadas a frenarnos, sino a incrementar nuestra fe, ayudarnos, bendecirnos. Aunque nos sintamos incómodos, tengamos en cuenta que Dios está utilizando estas situaciones para motivarnos a ser cristianos más influyentes en su reino y en este mundo. Al reflexionar sobre nuestro recorrido cristiano, es probable que identifiquemos momentos cruciales en los que experimentamos un crecimiento significativo o bendición en diversas áreas de nuestras vidas. En muchas ocasiones, el denominador común fue que fuimos impulsados a pesar de nuestras reticencias y la incomodidad que experimentamos al querer quedarnos en nuestra zona de confort. Dios tuvo que cerrar puertas y guiarnos hacia pasos de fe para llevarnos a donde él deseaba que estuviéramos como lo hizo con José. Señor Todopoderoso, enséñanos a confiar en ti y a tener esa fe que José tuvo, Señor, en medio de las adversidades o situaciones que no comprendemos y que están en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.